Y continuamos en este programa que se llama... ¿Cómo es que se llama este programa? ¡Ey! ¿Cómo es que se llama este programa? ¡Mi parque de tu casa! Eso, mi parque de tu casa. Si usted es el que tiene problemas de memoria, así como yo o de otra índole, pues esta es la sección que le compete, porque esto es Vitalmente, donde aprendemos siempre todas esas cosas que tienen que ver con nuestro cerebro, con el desarrollo de nuestros pensamientos, con la salud mental. Y es por eso que hoy hemos invitado a Andrés Franco, él es neurólogo, para hablar entonces de la pérdida de la memoria. ¿Por qué perdemos como la memoria? ¿Por qué se nos olvidan las cosas? Andrés, bienvenido a mi parque de tu casa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, don Pablo. ¿Por qué se nos pierde la memoria? ¿Y cuándo dice uno que realmente perdí la memoria? Lo que debemos tener claro todos es que normalmente los recuerdos, nuestros recuerdos no son una copia exacta. Normalmente el cerebro, cada vez que tiene, hay tres etapas para que una persona, digamos, guarde en su memoria las cosas. Lo primero es la fase de codificación, que es cuando llega algo que queremos recordar, incorporar y captar. El segundo paso es el almacenamiento, es decir, cuando guardamos algo en la memoria. Y el tercer paso es cuando eso que guardamos lo queremos contar, lo queremos recordar, valga la redundancia. Eso se llama la evocación. Cada vez que recordamos algo, lo recordamos con alguna modificación y lo volvemos a guardar con esa modificación. Es cuando tenemos un archivo en el computador y cada vez vamos haciendo cosas nuevas en ese archivo, lo vamos guardando, entonces ese recuerdo, digamos, que se va modificando. Esto es importante tenerlo claro porque es normal olvidar. Todos podemos olvidar cualquier detalle, cualquier cosa. Exactamente, y hay una frase muy bonita de Gabriel García Márquez que refleja todo esto, y es que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Así funciona el cerebro. O sea, esa frase de García Márquez dice muy bien de cómo funciona la memoria. Es importante tener claro que la memoria, usualmente, cuando hay un problema de memoria importante, es cuando ese problema de memoria genera o impacta el desarrollo de las actividades cotidianas, familiares o laborales, cuando impide el rendimiento en esa área, fundamentalmente. Ese es entonces el siguiente punto al que iba, Andrés, y es precisamente cómo puedo identificar, ya sea yo o que alguien me lo manifieste, ya sea un experto o un familiar, cuando hay entonces problemas de verdad de memoria, ya que hay cosas que solemos olvidar o no las recordamos tan tangibles, pero ¿cuándo podemos decir que tenemos ese problema de memoria? Tenemos un problema de memoria cuando altera nuestras actividades diarias, nuestras actividades cotidianas, cuando altera nuestras actividades familiares y nuestras actividades laborales en el trabajo, ¿cierto? Cuando impacta eso y cuando disminuye nuestro rendimiento. Y además, cuando las personas niegan o no reconocen los problemas de memoria, a pesar de que otras personas alrededor lo están notando, ya sea la familia o los compañeros de trabajo. Hay un caso que me pasa a mí y es que va uno a salir de la casa y ¡ay! Brutas las llaves, y se vuelven las llaves. Al otro día uno vuelve y sale, tanto en orden, y ¡brutas! La billetera. O sea, ¿eso tiene que ver con la pérdida de la memoria o simplemente es falta de atención? Es más falta de atención, Juan Pablo, ¿cierto? Más falta de atención, de concentración. Además de la memoria, hay otra función mental superior que se llama la función ejecutiva. La función ejecutiva implica muchas cosas. Es la capacidad para planificar, para organizar, es la capacidad para, digamos, para dudar, de emitir juicios sobre algo. Y cuando se altera o cuando no hay buena planificación o cuando la persona tiene muchas tareas por realizar, algunas cosas se olvidan. Y digamos que eso puede ser normal. Lo que se debe hacer es, digamos, planificar, hacer una lista, un checklist de las actividades que debemos realizar para que no se nos olvide. Prestar más atención y hacer entonces el listado que va en consejo, Doc. Andrés, si ya soy consciente que tengo falta de memoria, que esto me está afectando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué actividades o ya no sé si medicamentos? O sea, cuando una persona ya se ha identificado que tiene falta, pérdida de la memoria, ¿qué acciones se deben de tomar? Primero, pues, tratar de identificar la causa. Hay muchas causas. En personas jóvenes, por ejemplo, las personas que tuvieron déficit de atención con hiperactividad en la infancia, o que tuvieron no porque ese déficit persiste durante toda la vida, ese problema de atención puede generar, digamos, que problemas de memoria. La depresión, ¿cierto?, puede generar problemas de memoria también. La ansiedad, ¿cierto?, las enfermedades psiquiátricas con frecuencia lo producen. Los medicamentos, hay medicamentos para dormir, los medicamentos que se utilizan para la diarrea, los medicamentos que se utilizan para las alergias, que son los antihistamínicos, también disminuyen la acetilcolina, que es una sustancia muy importante para la memoria. Las personas con problemas metabólicos, es decir, aquellos que tienen la presión arterial alta, diabetes o que tienen obesidad o sobrepeso, eso altera, digamos, que la circulación y el funcionamiento de la sinaxis a nivel cerebral y también genera ese tipo de problemas. Las personas con problemas gastrointestinales, que tienen gases frecuentes, estreñimiento, o que alternan entre estreñimiento y de posiciones muy acuosas o con diarrea, o las personas que tienen agrieras, que se les devuelve un ácido por aquí que las quema, o que se les infla el estómago con frecuencia con los alimentos, eso también puede tener un impacto importante en el cerebro. Al intestino se le dice el segundo cerebro. ¿Verdad? Sí, porque tiene más neuronas inclusive que la médula espinal. Y porque el cerebro produce sustancias muy importantes para el funcionamiento cerebral, la serotonina, la dopamina, son sustancias que en el más del 90% de estas sustancias se produce o se sintetiza a nivel intestinal. Ay, por Dios. Doc, este tema está muy, muy, muy interesante. Y ¿existen grados de pérdida de la memoria como para decir que terminamos en un Alzheimer? O sea, ¿cómo tiene que ver el Alzheimer en esto? Normalmente el Alzheimer es una enfermedad que se produce después de los, pues se puede presentar antes de los 50 años en personas que tienen predisposición genética o en personas adultas, ¿cierto? Se genera o se produce porque se va acumulando una sustancia que se llama una proteína. Normalmente las células deben desechar, digamos, que la basura, pero esta sustancia, digamos que es como una especie de basura que van produciendo las neuronas, se debe desechar y debe salir del cerebro. Pero resulta que en el Alzheimer esa sustancia se va acumulando, se llama el betamiloide, esa proteína, y esa acumulación va generando pérdida de las neuronas. Lo que no es muy claro en este momento, porque hay muchas investigaciones al respecto, es si esa acumulación es la causa o la consecuencia. Y parece que hay muchos factores que son muy importantes que pueden llevar a esa acumulación. Los más importantes tal vez son sufrir de la presión arterial alta y sufrir de diabetes entre los 40 y los 60 años. Esas personas que sufren de estas enfermedades en estas edades tienen más riesgo de sufrir del Alzheimer. Al parecer, este tipo de enfermedades hacen que esa sustancia, esa proteína basura que se debe eliminar y que no se elimina, se acumula gracias debido a esto. También hay problemas nutricionales, problemas, digamos, que con las vitaminas del complejo B, la vitamina B12, la vitamina B1, la vitamina B6, esa falencia o esa falta de esas vitaminas también puede llevar a que esa sustancia, ese betamiloide que se va acumulando en las neuronas, también se genere, se acumule y dañe el funcionamiento de las neuronas y genere problemas de memoria, ¿cierto? Entonces, el Alzheimer es una enfermedad que va afectando inicialmente la memoria reciente. Usualmente a las personas con Alzheimer se les va olvidando lo que hicieron ayer, lo que les acabó de decir la persona y repiten varias veces lo mismo o le preguntan a las personas varias veces lo mismo que les acaben de decir. Y eso es sistemático, se vuelve muy frecuente y va alterando la actividad de estas personas en el día a día. Comienzan a tener problemas en las actividades sociales de la familia, si están trabajando comienzan a tener dificultades en disminución en el rendimiento laboral, comienzan a haber quejas de las personas que están trabajando con ellos. Muy bien, Doc. Esas recomendaciones, pues obviamente para ser más certeros, pues hay que conocer cada caso, hay que hacer como un estudio, un análisis muy bien de las personas, pero de esas recomendaciones como que podamos darle a nuestros televidentes frente a la pérdida de la memoria, qué ejercicios, qué cosas puede hacer uno como para evitar que esto se pierda. Lo más importante para la memoria es el estímulo cognitivo, es decir, aprender cosas nuevas, estar activo, física, mentalmente y cognitivamente. Hay que aprender cosas nuevas. Yo les digo mucho a mis pacientes, aprendan un nuevo idioma. Aprender un nuevo idioma cambia la arquitectura cerebral completamente. Aprender a tocar un instrumento musical. Esos son los casos, digamos, que tienen mayor exigencia, pero a las personas en su día a día les sugiero que no dejen de hacer, si se pensionan, si se jubilan, que no dejen de estar activos, que sigan estando, que al papá o a la mamá los cuiden y la mejor forma de cuidarlos es que les permitan realizar las actividades en la casa, que les permitan seguir cocinando, que les permitan seguir manejando su dinero, haciendo el mercado, que les permitan salir solos a la calle, que les permitan desplazarse. Es importante que las personas cuando estamos, digamos, no nos confiemos tanto en el Waze o en el Google Maps, que pensemos para dónde vamos, que hagamos ese mapa. Esto no sea como tan automático, que uno tenga ese ejercicio de pensar. Exactamente, quitemos el piloto automático, ¿cierto? Ese piloto automático hay que quitarlo. Eso es un ejercicio fundamental para las neuronas. O sea, las neuronas necesitan moverse, estar activas. Igual, necesitamos movernos. El ejercicio aumenta las neuronas a nivel cerebral, aumenta el grosor de la sustancia gris, que es la parte del cerebro que se encarga del pensamiento. Necesitamos que las personas duerman bien. Eso también aumenta, hace que lo que aprendimos en el día lo consolidemos y lo guardemos en la memoria. Es importante controlar los factores de riesgo cardiovascular. Hay que mantener peso, hay que mantener una dieta saludable, hay que mantener una vida social activa, que es fundamental. O sea, aprender cosas nuevas y mantener una vida social activa es fundamental para que el cerebro funcione bien. Por eso, ahora con la pandemia se dieron cuenta muchos investigadores en el Reino Unido y en los Estados Unidos que los niños disminuyeron su coeficiente inteligencia por disminuirse ese contacto social que es tan importante, ¿cierto? Entonces, además de eso, recordemos nuevamente aprender cosas nuevas, una dieta saludable, actividad física regular, dormir bien, control de los factores de riesgo cardiovascular y una vida social activa. Esas son las recomendaciones para cualquier persona. Tenga la edad que tenga para que su cerebro funcione bien. Hay un experimento muy, muy bonito que se hizo en los Estados Unidos con unas monjitas en Minnesota y encontraron que a pesar de que la resonancia magnética de esas monjitas que siguieron durante 30 años era similar, las monjitas que estaban socialmente activas, las monjitas que tenían una actividad intelectual activa, tenían un funcionamiento normal y que las que no lo tenían ya tenían Alzheimer, ¿sí? Entonces, el estímulo cognitivo, aprender cosas nuevas y la actividad neuronal y la actividad cognitiva permanente es muy importante para prevenir ese tipo de problemas. Importantísimo todo esto que nos acabas de compartir, Andrés, qué alegría poder aprender cada vez más sobre todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental. Andrés, tus redes sociales, número de contacto, ¿dónde pueden nuestros clientes consultar? El teléfono 605-1286 y 04-5126 y en la Instagram, el arroba centro de neurología 01. Muy bien, Andrés, por aquí siempre las puertas de nuestro parque abiertas para que sigas entonces compartiendo con nosotros. Muchas gracias a usted, Juan Pablo, a los televidentes y feliz día para todos los televidentes. Muy bien, Andrés Franco, neurólogo, con quien hoy hemos podido compartir este pequeño momento y seguramente más adelante podremos hablar muchísimo más sobre el cerebro.